Último día del seminario, hoy ya nos toca la práctica que tiene que ver con la última clase que vimos en la parte teórico práctica, que es la de enfermedades psicosomáticas. Es decir, ya tenemos toda esa teoría de que nuestras enfermedades realmente se pueden relacionar con nuestras vivencias emocionales, que nuestro cerebro sería como el traductor entre esos conflictos y las adaptaciones biológicas que realiza el cuerpo para poder enfrentarse a esos conflictos. Y hoy vamos a ver un poquito más a fondo qué herramientas tenemos para tratar esos conflictos emocionales y sanar de las enfermedades. Bien, pues lo primero es hacer un pequeño recordatorio de cómo hemos llegado hasta aquí. Y lo que veíamos en el primer día de prácticas era que había varios métodos de trabajo, dependiendo de la profundidad que tú buscases, los que fuesen, bueno, yo me siento un poco mal, pues trabajo sobre eso, o específicamente, centrándome en algo que conseguíamos resultados más rápidos. Bien, dentro de esos teníamos los que nos servían para hacer un tratamiento específico de un síntoma, bien, y teníamos el proceso rápido para síntomas. Nos centrábamos en el malestar que teníamos, íbamos aplicando la relajación y con eso conseguíamos esa mejora de los síntomas. Bien, si además somos constantes, pues podemos obtener resultados muy importantes, solo con esa herramienta, ¿vale? Después teníamos la posibilidad de desactivar los biochoques, que los biochoques eran esos recuerdos inesperados, dramáticos, que nada me sentía entendido y para el que no había solución, es decir, que cristalizaban la emoción que yo sentía en mi interior, no se podía liberar, y a partir de ahí se generaban cambios, tanto fisiológicos como mentales, de comportamiento, emociones, pensamientos, bien. Luego, si trabajamos esos biochoques, también revertimos síntomas, ¿vale? Y ahí aplicábamos el proceso en profundidad, que era el mismo que vimos aplicado al tema de relaciones y duelos. El proceso siempre es el mismo, porque en el fondo lo que estamos haciendo es coger un recuerdo y vaciar emocionalmente todo lo que se guardó en ese momento, ¿vale? Bien, pues en el tema de las enfermedades, si no queremos que las cosas se vuelvan a repetir, y no solo en enfermedades, es cualquier conflicto que tenemos, si no queremos que se vuelva a repetir, lo que tenemos que hacer es no solo tratar ese último conflicto que hace que aparezcan los síntomas o mis comportamientos diferentes, sino la programación que me ha llevado a mí en ese momento a reaccionar de esa manera, ¿bien? O incluso podríamos decir que es la programación que me lleva o que lleva a mi subconsciente a buscar ese tipo de situaciones, ¿vale? Porque no a todas las personas se le dan algunos tipos de situaciones. Hay personas que parece como que los conflictos no van con ellas y no se le dan. Y hay otras que siempre están medio. No sabes por qué, aparentemente tú conscientemente no lo buscas, pero parece que los conflictos te siguen, ¿vale? Bien, pues ahí es donde nos vamos a centrar hoy, que es qué herramientas tenemos para poder encontrar esas situaciones programantes y aplicar el proceso en profundidad que siempre va a ser el mismo, ¿vale? Entonces ampliamos ya hoy a cómo resolver completamente los problemas y siempre vemos que estamos empleando las herramientas anteriores, ¿vale? Bien, vuelvo a recordar el tema de la programación emocional. Los biochoques programantes, es decir, esos recuerdos impactantes, se pueden producir en cualquier momento de nuestra vida. Seremos más conscientes de los recuerdos, pues a partir de los 12 años, pero a partir de esos 12 años también normalmente tenemos más defensas emocionales, luego suelen ser menos impactantes, suelen. De 13 a 12 años tenemos una etapa en la que nos estamos formando, estamos desarrollando un carácter, es decir, cómo nos vamos a enfrentar o cómo nos vamos a mostrar ante diferentes estímulos en sociedad, cómo vamos a ser como hijos, cómo vamos a ser como alumnos, cómo vamos a ser como amigos. Y las situaciones que vamos viviendo nos van marcando ese carácter, ese rol que vamos a desempeñar después. Pero todavía más fundamental son las situaciones que vivimos en una franja entre 18 meses antes de la concepción y los 3 años. Esto ya es un poco más complicado entender porque dices, ¿cómo que vivimos? Yo antes de la concepción no estaba. Y aceptando como que la concepción fuese el momento de que aparece mi consciencia o que se marca algo diferente. Ponemos esa etapa porque la etapa de gestación, ya tenemos muy claro que las vivencias que está teniendo la madre se están registrando por el sistema nervioso del bebé y por lo tanto está haciendo un aprendizaje. Luego, si las madres tienen una gestación conflictiva, el niño saldrá adaptado a ese tipo de vivencias. Y durante los primeros 3 años, pues está como forjando la manera de funcionar que va a tener el cerebro. Si ese niño está viviendo situaciones dramáticas de carencia, situaciones que no son las más deseables, pues está claro que su desarrollo cerebral va a ser de una manera específica y por lo tanto va a tener unos pensamientos, unas reacciones emocionales y un comportamiento acorde a eso que ha vivido. Aunque parece que en esos momentos, hasta los 3 años, como que no vas a ser muy consciente de ti, en el fondo, el cerebro, que es el que va a organizar todo después, se está configurando. Bueno, pero también resulta que las vivencias de nuestros padres antes de traernos, sobre todo subconscientemente, es decir, eso que esperan nuestros padres que nosotros cumplamos, también se guardan en la información genética y se pasan al nuevo ser. O sea que esa información también condiciona. No es una tabla rasa los seres vivos. No, desde el momento de la concepción, a partir de ahí es cuando tú almacenas información. No, para eso está la genética también. Estás almacenando información mucho antes. Recalco esta parte porque a nosotros nos han educado con la idea de que la genética no la controla la célula, sino que los cambios genéticos son algo que viene del exterior y que se produce al azar. La información que tenemos por investigaciones a fecha de hoy, en el 2018, no permite soportar esa idea. Pero como llevamos 100 años con ella, lo más difícil en ciencia, en el fondo, es cambiar los paradigmas. Porque hay mucha gente que tiene cátedras de los paradigmas anteriores. Entonces, a ver cómo le dices que lo que él ha estado enseñando durante 40 años no es cierto. Entonces, hasta que no se apilan los nuevos datos y ya es imposible resistirse a ellos, no hay cambio. Hoy por hoy, ya tenemos información suficiente para saber que las células tienen sus propios mecanismos de modificación del código genético. Y que ese código genético, en el fondo, son sus libros. Es decir, dónde guardo mi información, la información importante, para que yo, en un futuro, o mis descendientes puedan usar esa información y adaptarse lo mejor posible a la realidad exterior. Bueno, pues eso lo hacen los padres. Los padres de los padres también lo han hecho. Por lo tanto, al final, todos los seres vivos vamos arrastrando todas esas herencias genéticas de adaptación al ambiente. En los animales sería algo simple, en los humanos las cosas se complican debido a cómo funciona nuestro cerebro. Bien, que tiene una parte simbólica muy potente. ¿De acuerdo? Pues, por lo que veis, aquí esa programación emocional va a ser bastante, o puede ser bastante extensa. Es decir, encontrar muchos elementos, o muchas vivencias, incluidas las que no son estrictamente de mi vida, que hay que desactivar para salir de esos patrones. ¿Bien? Y aquí quiero dejar otro punto claro. Aunque las vivencias no son de mi vida, si yo estoy experimentando determinados patrones emocionales, la información sí que está en mí. ¿Bien? Luego, si yo tengo la información, puedo activarla y liberar la carga emocional que la sustenta. Si libero esa carga emocional, ese patrón deja de funcionar. Ya está. Lo he roto. ¿Bien? Luego, no es necesario que yo conozca los recuerdos de esa persona, ese bisabuelo. Da igual. La información está en mí, porque yo estoy mostrando ese patrón de comportamiento. Luego, solo necesito activar las cargas emocionales que lo sustentan, liberarlas, me libro de ella. ¿Vale? Muy bien. Pues entonces, repasito rápido. Ideas claves de las enfermedades psicosomáticas. Lo primero, la enfermedad la podemos ver no como algo externo a mí que me ha caído encima, como la mala suerte, sino como una adaptación que hace el cuerpo ante una situación de estrés que simplemente por acciones no puede resolver o no puede afrontar. ¿Bien? Lo más simple sería cuando estoy en una situación que tengo que coger el tren porque se está yendo, mi cuerpo cambia, mi corazón se acelera, envía sangre a los músculos y yo puedo correr más deprisa para poder llegar. Eso es una adaptación biológica. ¿Bien? Y ese latir rápido del corazón es un síntoma. Solo que luego, como no asociamos claramente qué es lo que dispara los síntomas y que nos creemos que es lo externo, luego asociamos que esos síntomas son anómalos. ¿Bien? Si nosotros tomamos como normal que correr detrás del tren me va a acelerar el corazón, entonces no lo catalogo como un síntoma de enfermedad. Pero si estoy sentado en mi sillón y de repente noto que mi corazón empieza a latir deprisa, ahí sí que lo catalogo como enfermedad porque no está pasando nada para que se active el corazón. Ya, pero ¿qué estaba pasando aquí? ¿En qué estabas pensando? Bien, porque los pensamientos son libres, no los decidimos nosotros. Es decir, ¿qué pasaba por tu cabeza? ¿Pasaba por tu cabeza que no podías pagar la hipoteca del mes que viene? Y entonces tu cuerpo se acelera pensando que tiene que hacer un montón de cosas para conseguir ese dinero. ¿Vale? Luego, para el cerebro es algo que está ocurriendo en realidad. Ese pensamiento. Y está buscando soluciones físicas, biológicas a eso. Luego acelera el corazón porque voy a necesitar moverme rápido. ¿Bien? Si empezamos a hacer esos enlaces ya salimos de esa idea trágica de la enfermedad que es algo que me ocurre y yo no puedo hacer nada. ¿Bien? Con este paradigma lo que estamos viendo es que la enfermedad es una adaptación del cuerpo. Otra cosa es que sea la adaptación correcta. Porque si yo no puedo hacer nada por lo de la hipoteca ¿para qué necesito que mi cuerpo entre en ese estado? Tengo que cambiar ese aprendizaje biológico. ¿Vale? Pero lo bueno es que tenemos las herramientas para deshacer ese aprendizaje. Y entonces salir de esos síntomas sanamos porque ya no tenemos síntomas. ¿Bien? Que aquí hay otra confusión. ¿Realmente sanamos si salimos de síntomas? ¿A qué llamamos sanar? Volviendo al tema de la hipoteca. ¿No? Si yo y el del tren. Si yo cojo el tren al poco tiempo me siento y mi corazón vuelve a su estado normal. Ahí digo que sano. Ahí como entiendo que eso es un proceso normal pues mi corazón ha vuelto a su estado. ¿Bien? ¿Vale? Pero con el de la hipoteca mi corazón se ha acelerado. Si dentro de 15 minutos viene alguien me distrae me relaja un poco y mi corazón para ¿ese corazón ha sanado? ¿Ese corazón ha sanado? ¿Sí? No. 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 ¿Y qué pasa? Si vuelves a tener los mismos estímulos los síntomas te van a volver. Luego ha sanado si vuelve a surgir el mismo tipo de síntomas. No se ha resuelto el problema. ¿Bien? Y eso es de lo que hablábamos antes. Si no eliminamos la programación que hace que yo actúe siempre de esa manera ante determinadas situaciones no he sanado. Voy a tener el mismo tipo de síntomas siempre en ese tipo de situaciones. ¿Bien? Bien. La enfermedad lo que llamamos enfermedad que en el fondo es el conjunto de síntomas ¿Bien? Para las enfermedades graves lo que suele ocurrir es que hay un suceso un biochoque dramático inesperado aislante y bloqueante en los dos años en el lapso de tiempo de dos años antes de que aparezcan los síntomas ¿Bien? Ese sería como el suceso que ha llenado el vaso de mi resistencia emocional y como mi mente ya no puede con ello somatiza hace que el cuerpo cambie ¿Bien? La mente no ha encontrado solución luego si no se puede hacer nada externamente tengo que cambiar mi cuerpo para poder soportar esa tensión emocional ¿Bien? O para poder adaptar al cuerpo a lo que se requiera ¿De acuerdo? La reacción de ese último momento está claro que estaba programada con anterioridad y tenemos que tener en cuenta que los estímulos emocionales pueden agravar los síntomas es decir si yo estoy expuesto una y otra vez al mismo tipo de situación que provocó el biochoque pues lo que estoy haciendo es realimentar la carga emocional al hacerla cada vez más potente si la carga emocional es más potente los síntomas tienen que ser más intensos ese cambio biológico tiene que ser más fuerte para poder adaptarme a esa situación que es más importante y otro punto muy fundamental las adaptaciones que hace el cerebro en el cuerpo no son al azar ante un tipo de conflicto específico el cerebro siempre hace el mismo cambio biológico y eso para nosotros cuando queremos sanar es maravilloso porque nos da la puerta de decir ah pues si tengo este conflicto o tengo estos síntomas quiere decir que viví este conflicto y me resulta mucho más fácil encontrar la situación si encuentro la situación y elimino la carga emocional desprogramo la reacción del cerebro y el cerebro vuelve a su estado de equilibrio manda órdenes al cuerpo para que revierta todos los cambios y vuelve vamos desaparecen los síntomas pero no hemos sanado sanar significa tengo que eliminar toda la programación para que no me vuelva a ocurrir sino lo que se convierte es una enfermedad crónica recurrente dime entonces en el autobús siempre que te vayas a correr para cogerle pues siempre estarás insano o con la emoción tal entonces tienes que digamos que cambiar esa situación que tu corazón no se acelere que vayas corriendo yo que sé pensando que si lo coges bien y si no pues ya vendrá otro yo que sé algo así claro a ver ahí hay de nuevo son elementos que son conflictivos por cómo usamos el lenguaje no en sí por lo que es el problema a ver para poder correr más está claro que necesito ese cambio fisiológico necesito que mi corazón lata más deprisa para que esa sangre oxigenada llegue a mis músculos y les dé ese aporte que necesitan para correr luego eso sería lo natural otra cosa es que yo cuando corro detrás del tren además me agobio y entonces en vez de estar mis pulsaciones a 120 están a 180 porque lo que estoy pensando es que lo pierdo lo pierdo lo pierdo bien entonces mi corazón sobre reacciona como es tu última oportunidad en la vida para coger el tren esa diferencia sí que la podrías tratar lo otro pues sería más o menos normal aunque eso de normal es difícil saber qué es porque y lo de la hipoteca también es normal si tienes un problema que tienes que pagar algo y no tal pues tú estarías dando vueltas a ver cómo lo solucionas puede ser que se acelere pero ¿qué pasa? que cuando consigues el dinero y a tal pues entonces ya sanas o no no cuando claro tú siempre te vas a claro pero puedes acelerarte más o menos sí, sí por el caso es lo mismo los ejemplos me parecen similares claro pero aquí hay un un elemento que nos falta que además es el el que representa un cambio más importante en nuestra concepción de cómo son las cosas cuando yo realmente salgo del conflicto a fondo de la hipoteca de repente empiezo a encontrar el dinero para pagar la hipoteca siempre porque antes ese conflicto el no poder pagar no es más que la representación externa del bloqueo que yo ya tengo de mi miedo a no poder pagarlo de mi sensación de incapacidad de obtener dinero la sensación de que no valgo lo suficiente como para que me puedan pagar por lo que yo hago todo eso que es psicológico al final se muestra en la realidad porque ese bloqueo que yo tengo no me permite ganar dinero y lo que tengo finalmente es esa imposibilidad de pagar la hipoteca si resuelvo el conflicto si sano a fondo entonces todos esos bloqueos míos desaparecen mi vida empieza a ser de otra manera si yo me valoro ya no estoy en un trabajo en el que me pagan lo mínimo porque lo importante para que la gente confíe en mí es que yo confíe en mí si yo tengo confianza yo convenzo a los demás de que valgo y que por lo tanto pueden invertir en mí o me pueden pagar más porque eso les va a revertir en ellos ¿bien? esta es una parte complicada porque implica que nosotros no somos independientes del resto que todo lo que nos sucede nos sucede en un conjunto y que no podemos separar piezas no podemos decir no, es que esta persona está en paz y no puede pagar la hipoteca falso si tú estás en paz una de dos o has resuelto el problema del dinero o has resuelto el problema de la hipoteca y has dicho ¿y yo para qué quiero pagar una casa si me puedo ir a vivir no sé dónde y ya está? algo has resuelto algo has resuelto por eso estás en paz porque ya no hay conflicto ¿bien? lo que pasa es que tendemos a engañarnos y por la educación ¿no? de de rechazar todo lo que nos hace sentir mal entonces normalmente no somos conscientes de realmente como nos estamos sintiendo y decimos no, no yo estoy bien hasta que te ve otro desde fuera y dice pues si no paras si parece que el cuerpo no lo puedes mantener quieto ¿bien? entonces siempre hay que ver ese conjunto cuando se resuelve realmente ese conflicto de fondo todo lo demás también cambia en el exterior ¿vale? muy bien pues si las cosas no cambian al azar tienen que existir enlaces entre los conflictos y los cambios en mi organismo los enlaces básicos son muy simples en los órganos vitales se van a expresar los conflictos de supervivencia si yo no puedo comer no puedo alimentarme no puedo reproducirme ese tipo de conflictos no puedo respirar se van a presentar en mis órganos vitales a esos órganos vitales los recubren los tejidos de protección luego ¿qué conflictos se van a expresar en los tejidos de protección? bueno la piel tiene es a ver este tipo de tejidos van por un orden evolutivo lo primero que se crea en los organismos son los órganos vitales luego evolutivamente aparecen los tejidos que recubren a esos órganos vitales que protegen luego ahí lo que voy a expresar son los conflictos de protección lo muscular viene evolutivamente después es decir cuando ya puedo alimentarme y estoy protegido entonces ya intento moverme bien y ahí lo que tendríamos son conflictos de movilidad movimiento o desvalorización cuando yo me muevo busco un objetivo si no puedo llegar a ese objetivo pues mi movimiento ha sido un fracaso bien luego los conflictos de valorización de lo que puedo conseguir o no se presentan en el sistema esquelético músculos tendones ligamentos huesos y sistema circulatorio y por último la última capa evolutiva es la capa de los sentidos y entre ella está la piel luego ahí lo que se nos presentan son conflictos de relación con el exterior y en los humanos ahí principalmente están nuestros conflictos de relaciones con los demás y llegan a ese punto mi vista empeora porque lo que estoy viendo a mi alrededor no me gusta mis oídos también pierden audición porque lo que oigo a mi alrededor me genera estrés entonces si reduzco el volumen pues el estrés en menos bien si no puedo llorar incluso se me pueden llegar a taponar los conductos lacrimales y en la piel si se me pone roja si me pica lo que se está mostrando es la rabia del contacto que me imponen o por haber perdido un contacto con alguna persona lo bonito de todo esto es decir si tienes reglas se puede arreglar si no hay reglas estás vendido tienes que probar un montón de cosas a ver por casualidad qué es lo que funciona bien pues entonces como trabajamos esas enfermedades pues uno de los sistemas que tenemos es tratar los síntomas y tratando los síntomas se puede resolver bien yo he hecho tratamientos solo por síntomas de alergias y se solucionan bien una chica que de hecho solo oler el pescado ya le provocaba reacción alérgica bien pues solo imaginando ese olor de pescado imaginando que el pescado se acercaba que tocaba el pescado bajábamos la respuesta física del cuerpo porque ya en las alergias la emoción ya ha pasado a ser una reacción fisiológica casi automática bien bueno pues al cabo de no sé si fueron tres horas o algo así la chica ya podía lavar los platos que habían estado en contacto con el pescado eso antes ni de coña porque ya solo con el olor tenía reacción bien solo trabajando síntomas ¿podemos ir más rápido? pues se puede ir más rápido si en vez de tratar síntomas lo que tratas es el conflicto desencadenante el conflicto a partir del cual surgen esos síntomas bien y eso sería lo ideal trabajar ese conflicto el primero para que los síntomas reviertan y luego te preocupas por la programación que me he llevado ahí para sanar realmente porque si no puedo volver a tener una situación parecida y vuelvo a tener los mismos síntomas ¿bien? el síntoma de la rosácea ¿a qué lo atribuyes? vale rosácea rosácea sí que es rosécea en la irritación en la cara vale pues lo vamos a buscar ¿bien? hoy por hoy ya tenemos personas que han hecho estos enlaces entre la parte de enfermedades y la parte del conflicto emocional ¿vale? todo esto se ha ido desarrollando por parte sobre todo de personal sanitario es decir personas médicos enfermeros que tienen acceso a muchísimos pacientes y por lo tanto pueden sacar sus reglas es decir a ver la mayoría de las personas que me vienen con rosácea el conflicto que están viviendo es de este estilo y gracias a eso se han podido desarrollar diccionarios ¿bien? en los que buscas directamente la enfermedad y te viene descrito cuál es el conflicto emocional ¿vale? uno de ellos es el diccionario bioemocional que además os lo podéis descargar para el móvil y es lo que vamos a utilizar para ver cuáles son los enlaces y aquí tenemos la enfermedad que viene rosácea unilateral o bilateral ¿bien? por un lado te va poniendo etapa embrionaria es decir a qué capa embrionaria de desarrollo corresponde la enfermedad que en este caso sería etapa de protección inflamación y enrojecimiento crónico de la cara frente nariz y se asocia al consumo de alcohol bien nos dice la parte técnica explicándonos el conflicto conflicto de ataque a la integridad y mancha mancha sería yo me siento indigno luego las enfermedades tienen dos fases tienen una fase que es la de conflicto en que mi cuerpo se adapta y entonces aparece una serie de síntomas y cuando resuelvo el conflicto el cuerpo tiene que deshacer los cambios que hizo y ese deshacer los cambios que hizo son otra serie de síntomas luego podemos tener enfermedades en esas dos partes que muestran signos aparentemente diferentes o diversos ¿vale? entonces nos dice la rosácea cuando está en fase de conflicto activo se produce un crecimiento pequeño de tumores bajo la epidermis que es la rosácea cuando se resuelve el conflicto y empiezas a reparar los síntomas se vuelven dolorosos y puede haber erosión de la epidermis convirtiendo la rosácea en rosácea abierta es decir esos tumores tienen que desaparecer de alguna manera y aparecen pues otros síntomas sentido biológico es decir ¿por qué el cuerpo hace esto? tiene un sentido de protección pero no por un contacto sino por un fuerte ataque a la integridad ¿bien? esto sería una enfermedad típicamente humana porque esa integridad no es la integridad real estructural de mi cuerpo sino que es mi integridad emocional o de identidad ¿bien? pero como el cerebro es biológico es lo que intentas arreglar las cosas biológicamente ¿vale? y hace cambios en el cuerpo entonces luego ya nos van a la parte de conflictos que nos dan varias opciones que son como aspectos diferentes del mismo conflicto ese conflicto de mancha ¿bien? nos dice conflicto de mancha ataque a la propia integridad conflicto de recibir ataques y sentirse o estar desfigurado ahí si la persona utilizase el término simbólico de me han partido la cara encajaría con el estar desfigurado o me he partido la cara por ti ¿bien? puede pasar por ejemplo también después de algo físico es decir después de una mastectomía la mujer puede sentir que ha recibido un ataque a su integridad física y entonces también podría tener esos síntomas también puede ser un conflicto de separación del clan es decir me han echado o no ser aceptado por el clan y también puede haber un conflicto relacionado con el alcoholismo por cómo juzgamos el alcoholismo y aquí comenta algo que es muy interesante todos los conflictos los podemos vivir en primera persona o los podemos interiorizar de otro es decir podemos ver un conflicto que está viviendo otra persona pero nuestra reacción emocional es tan intensa que vamos a tener los síntomas del otro y eso le pasa sobre todo a los niños niños y animales de compañía somatizan nuestros conflictos y las enfermedades que tienen los niños es la evolución del conflicto de sus adultos si el adulto sana el niño sana porque el niño sale del conflicto ¿bien? vale pues vamos a poner un par más de ejemplos de este estilo para que vayáis viendo te ha encajado el bueno como se llama el diccionario biológico de las enfermedades es el que estoy usando es el bioemocional de hecho si lo buscas en internet en internet es diccio bio o diccio bioemocional bien ¿alguien quiere ser voluntario hoy para trabajar algún tema que tenga que puede ser una alergia que no pasa nada no tiene por qué ser alguna enfermedad así como muy gorda si ¿te ofreceres voluntaria? vale ¿cuál sería? para buscar cuál es el conflicto que ha desencadenado esos síntomas diabetes eso hay de varios tipos tipo 1 vale diabetes bien vamos a ir directamente a los conflictos vale la diabetes pone que es una constelación de conflictos es decir que está formado por varios conflictos diferentes uno es el conflicto de asco con conflicto de resistencia que puede ser algo me da asco y me resisto a ayudar o me resisto a irme bien nos dice el diccionario el conflicto femenino de asco es un conflicto de impedir la penetración de algo real o simbólico algo real podría ser me obligan a comer lo que yo no quiero o me obligan a aceptar las emociones o como me transmiten las emociones otro bien o incluso si en mi vocabulario está el me lo han obligado a tragar puede ser una situación que he tenido que tragar vale el conflicto masculino de resistencia permite sobrevivir pero nos aísla que es lo que estamos juntando en la diabetes la diabetes está ligada a la ternura a la dulzura cuando es percibida como un peligro para mí por ejemplo el caso de un hombre que recordaba que hasta los 3 años fue cuidado por sus tíos él se negó a los afectos de sus padres porque sintió que no le querían la dulzura de mamá en este caso era un peligro diabetes tipo 1 bien tiene frases el conflicto podrías encontrarlo si te ves diciendo frases de este estilo debo resistir porque hay un peligro la ternura es peligrosa para mí no quiero que entre el amor dentro de mí el amor es tóxico es peligroso vale la tipo 2 tendría otro aspecto que sería el rechazo a esa penetración de lo que nos da asco bien tendría ese otro aspecto la diabetes también comenta que casi siempre implica casa dividida por 2 o el cuerpo está dividido en 2 son como sensaciones simbólicas vivir de esa manera también mi país y mi tierra es una extensión del cuerpo entonces pueden darse epidemias de casos de diabetes por ejemplo en zonas de guerra en las que te han obligado a irte de tu tierra o se ha dividido tu tierra algo así vale bien ¿te ha encajado algo? ¿te ha encajado algo? son cosas que ya había estado viendo antes de descodificación y ya estaba bien vale entonces más o menos es que te encaja ¿no? si hay cosas que sí que llevo ya años con ello pero sí vale bien ¿alguien más quiere consultar? dime cáncer de mama cáncer de mama vale conflictos dice para una mujer primero es el territorio y luego el nido la mujer necesita sentirse protegida para poder ella proteger a su hijo y aquí lo importante es dependiendo del pecho la protección se divide sería el pecho izquierdo estaría relacionado con no me protegen el pecho digo el pecho derecho relacionado con no me protegen el pecho izquierdo que sería la parte izquierda la que protege a los hijos es yo no puedo proteger vale el pecho izquierdo tiene que ver con los hijos ya sean estos reales o simbólicos un hijo puede ser mi empresa o un hijo puede ser mi padre porque ya está muy mal y lo tengo que cuidar yo el pecho derecho tiene que ver con sentir la protección del macho del macho o el que haga el papel de macho bien porque en nuestra sociedad bueno nuestra sociedad la psicología es muy diversa y podemos cambiar los roles perfectamente dentro de una familia y en una familia si la mujer lleva los pantalones ella es la que está haciendo el papel de macho bien entonces en ese caso puedo sentir que no estoy protegida por mi madre que es la la fuerte ¿vale? muchas veces un conflicto en el pecho derecho nos lleva a un tema de malos tratos bien entonces los cáncer de mama se presentarían en esos casos en los que o bien no me siento protegida lo suficiente como para poder proteger a mi nido o yo no siento que pueda proteger a los hijos que están en el nido ¿vale? y entonces aparecen los tumores ¿de acuerdo? bien ya veis que tiene respuestas para todo buscáis ahí la enfermedad que sea por muy rara que sea si tenéis el nombre técnico o médico mejor porque normalmente los diccionarios están organizados por el nombre el nombre médico de la enfermedad ¿vale? o sea que está bien ir al médico que diagnostique y a partir de ahí podríamos sacar más rápidamente cuál es el conflicto ¿vale? entonces ¿cómo desactivaríamos el biochoque que provoca esos síntomas y revertimos el proceso el cuerpo empieza a sanar ¿bien? en este caso con este paradigma lo que estaríamos diciendo es si el cuerpo genera un cáncer lo que significa es el que el cerebro ha ordenado a ese tejido que empiece a multiplicarse porque ese tejido proporcionará algo que necesita el cuerpo ¿bien? ejemplo en el cáncer de mama se puede dar en animales cáncer de mama cuando han perdido las crías las hembras o sus crías se han dañado entonces necesitan alimento para poder reparar la cría y la hembra lo que hace es generar un cáncer para producir más leche ¿bien? pues entonces ¿cómo desactivamos el biochoque? lo primero que tenemos que encontrar es el desencadenante el último y ya sabemos que tiene ese factor cronológico de dos años entonces en tu caso con la diabetes sería cuando me diagnosticaron la diabetes o cuando empecé yo a tener síntomas y en ese lapso de dos años tengo que encontrar una situación inesperada dramática en la que no me sentí entendida y para la que no había solución ¿bien? y que tiene que ver con eso de la dulzura es peligrosa ¿bien? ¿la has encontrado? sí no lo había o sea que sí que sé de dónde viene la última parte pero no lo había interpretado de ese modo pero sí vale pues ya lo tiene ya tenemos el primer paso sí porque al fin y al cabo no está esforzado fue yo la que lo corté pero lo había cortado bien perfecto vale luego una vez hemos desbloqueado ese ese conflicto que es el que trabajaríamos ahora nos tendríamos que ir a los programantes ¿vale? a lo largo de mi vida cuando he vivido yo situaciones emocionalmente similares ¿bien? aquí la clave es emocionalmente similares no externamente no son todas las situaciones que viví con mi padre no es cuando me viví cuando viví situaciones anteriores con esas mismas emociones ¿bien? y luego tendríamos que buscar pues tanto en gestación como en el en el proyecto sentido es decir lo que querían mis padres para mí y el transgeneracional que vamos a hacer un ejercicio para que veáis que no es tan complicado encontrar esa información porque realmente la tenemos si no no podríamos expresar nada en cuestión emocional o de síntomas ¿vale? bien cosas que hay que tener en cuenta cuando esto se atasca que resulta difícil encontrar las situaciones pues lo primero es como os decía antes yo puedo incorporar el conflicto de otro y expresar yo el conflicto que está viviendo otro es decir a mí no me han echado del trabajo pero yo expreso los síntomas de he perdido el territorio ¿vale? y ya os digo que en los niños esto es casi directo miras los síntomas que tiene el niño te lo buscas y luego te lo aplicas ¿cuándo he vivido yo un conflicto de este estilo? resuelvo mi conflicto yo salgo de estrés y el niño empieza a relajarse sano ¿bien? por otro lado ¿qué tenemos que trabajar? las creencias si yo pienso que los cánceres no se pueden curar y eso está marcado a fuego en mi mente mi cuerpo lo cumple no se puede curar ¿bien? pero ya vimos la semana pasada cómo se trabaja con las creencias por un lado puedo programar creencias positivas que debiliten esa creencia negativa y por otro lado también puedo eliminar las cargas emocionales que sustentan esa creencia negativa ¿bien? pero si esto está presente hay que tratarlo sí o sí porque si no no avanzas ¿vale? ya sabemos que el placebo tiene un poder tremendo después determinadas enfermedades se realimentan porque estoy viviendo en un contexto que me está disparando continuamente el conflicto luego puede haber casos en que yo necesite separarme de esa fuente de conflicto para poder trabajar tranquilamente las bases emocionales de mi enfermedad porque si estoy día a día en contacto con lo que me dispara la reacción emocional y me lo están reforzando pues entonces es como una lucha de a ver cuánto vacío yo y cuánto me recargas tú si voy yo más rápido que tú pues bien si tú vas más rápido que yo no avanzamos ¿bien? luego en determinados casos está bien lo de separar separarse de la fuente de estrés ¿bien? y esa fuente de estrés pues es la familia puede ser el trabajo puede ser amigos puede ser lo que sea la pareja ¿bien? darse un tiempo para hacer el trabajo importante darse un tiempo para hacer el trabajo separarte solo no implica que resuelvas nada hay casos en los que al separarte los síntomas se reducen ¿sí? porque no te están reforzando ¿bien? pero si no resuelves tu conflicto tu patrón emocional te llevará a otras personas que te van a tratar igual ¿bien? y esto es una de las cosas que tenemos que tener súper básicas si yo tengo un patrón de víctima o lo resuelvo o toda mi vida voy a estar buscando victimarios inconscientemente pero los voy a estar buscando entonces por mí por mi salud yo soy el primero que tiene que trabajarse ese conflicto ese patrón ¿bien? para que no me pase nada porque si tengo que esperar que sean los demás los que me cuiden a mí teniendo ese patrón tela y por último hay veces que los enlaces no son tan claros menos mal que los chicos de los diccionarios ya también han incluido esa parte porque los humanos tenemos una maravillosa capacidad de simbología y entonces ante lo que biológicamente es obvio en los humanos puede haber un procesamiento retorcido interno que une elementos y esto pasa muchísimo en las alergias ¿vale? y es el ejemplo que os voy a comentar ahora estas asociaciones pues para nosotros van a ser metáforas los síntomas también nos muestran que estoy intentando evitar o intentando cambiar ¿vale? y luego vamos a tener esas simbologías casi culturales que hacen que el cerebro reaccione de una manera específica ante determinados estímulos como vamos a ver ahora con las alergias bien podemos ver la enfermedad como una metáfora y lo podemos ver mediante ejemplos el que maneja el cuerpo es el subconsciente ¿bien? y el subconsciente humano funciona muchísimo a través de imágenes de este estilo esto entendemos que es perfectamente ¿no? si me han estado durando muchas bombillas ahí está bien son bombillas brillantes pero colocadas de tal manera que si tengo un paquete de chicles aquí ya lo asocio claramente ¿bien? claro pero ¿podría ser que mi subconsciente asociase las bombillas por separado con mis dientes? después de este aprendizaje sí bien yo le he presentado una metáfora mi mente ya la ha unido y dice vale las bombillas pueden ser como dientes pues entonces podría ser que si veo flotar una bombilla a mí me duele un diente porque estoy empatizando con ese diente que rompe ¿bien? así funciona el subconsciente humano tenemos ese salto biológico con respecto a los animales pero claro también nos da otra serie de problemillas la enfermedad para nosotros puede ser una metáfora del problema y de hecho los humanos tenemos enfermedades raras porque lo mismo nuestro cuerpo está haciendo una adaptación metafórica a un problema y también nos cabría la posibilidad de trabajar emocionalmente sobre esa metáfora vaciamos la carga emocional y nuestro cuerpo estaría reparando lo físico que corresponde con la metáfora ejemplos la diabetes que tiene que ver pues eso por un lado con la repugnancia y con la vida dulce por eso tengo problemas de azúcar la espalda es el pilar lo que nos da soporte luego ahí se van a representar los conflictos de soporte en la vida que si yo soy el pilar de mi familia por ejemplo las rodillas tienen que ver con conflictos competitivos porque tenemos la frase hincar la rodilla cuando hincar la rodilla es que te ha rendido o han hecho que te rindas los riñones procesan el agua del cuerpo la sangre extraen el agua luego tendrán que ver con problemas de los líquidos pero simbólicamente para nosotros la liquidez es el dinero luego biológicamente esa falta de liquidez se puede representar en problemas en los riñones la piel tiene que ver con las separaciones lo que nos pone en contacto con los demás músculos tendones y huesos en el fondo los músculos son lo que nos dan nos da forma al cuerpo músculos también la grasa que nos que redondea por tanto los músculos si es lo que me mueve si es lo que me da forma pues puedo tener ahí conflictos de desvalorización por no poder moverme lo suficiente conseguir mis objetivos o no luzco lo suficientemente bien los puños y los brazos es lo que nos ayuda a atrapar las cosas agarrarlas abrazarlas pues también podemos tener conflictos ahí si falla algo de eso el acné es algo muy curioso porque es la fase de sanación de un conflicto de desvalorización estética y estas son algunas de las jugadas de la biología resulta que en la fase de sanación aparecen síntomas que te pueden volver a hacer entrar en el conflicto es decir yo me he sentido feo cuando ya empiezo a sentirme bien me aparece un granazo luego vuelvo a sentirme feo bien el grano desaparece otra vez ya he resuelto conflicto me vuelvo a aparecer otro y así estamos bien dando vueltas alrededor de eso las arrugas tienen que ver con pensamientos represivos resentimiento con la vida hay frases del estilo las arrugas almacenan las experiencias vitales y las arrugas en el fondo se aparecen por tensiones musculares en la piel debajo hay músculos y si el músculo se queda contraído la piel no está relajada está con formas si ese músculo se contrae permanentemente pues entonces nos aparece una arruga ¿y la edad? ¿en ambos medios? la edad lo que tiene que ver es que almacenas más vivencias emocionales luego almacenas más tensiones musculares en esto de las arrugas queda muy claro con el botox el botox es un paralizante muscular sacado de las serpientes que lo que hace es que el músculo se tiene que relajar y entonces cuando me pinchan y se relaja el músculo desaparece la arruga pues entonces está claro que la arruga está producida porque el músculo está en contracción y si está en contracción es que está bloqueando una emoción o sea que ya tenemos un remedio para las arrugas todavía no he visto a nadie con 90 años que no tenga arrugas pues las hay ¿eh? ¿sí? sí, sí, sí mi madre tiene muchas arrugas yo también yo soy así mi madre lo tiene todo retenido a mí me sorprende porque en mi casa mi madre es una cuestión de quien lo ha expresado aunque haya sufrido si lo ha expresado mucho pero tiene arrugas hombre, la cara es la expresión ¿bien? si tú no te permites expresar aquí no hay tensión ya la has bloqueado de aquí para abajo no, claro, es cierto pero llorar sí que llorar ¿sabes? que explicar así sería motivo para tener arrugas pero sí, claro si paralizas a ver, el problema siempre es no es la expresión de la emoción sino es el bloqueo de la emoción cuando bloqueo entonces se mantiene la tensión si lloro mucho y me libero entonces no hay bloqueo de muscular sí que parece como contradictorio pero es cuando reprime de alguna manera estás paralizando y no... eso es bien la represión no es lo que pasa factura después vale más pues en la tripa es lo que digiere todo lo que vivimos entonces pues si lo que estoy viviendo me produce miedo que se cierra el estómago no digiero lo que me está pasando me tengo que tragar muchas mierdas expresiones de ese estilo pues los conflictos van a estar ahí asociados en los intestinos en el vientre el pecho por un lado tenemos esa función de alimentación de protección pero por otro lado también está hay una función de estética bien luego también por ahí se pueden representar otro tipo de síntomas vale en la calvicie también también tiene sus causas bien y en el fondo si se resuelve el conflicto de la calvicie el pelo vuelve a salir si lo que pasa que nunca lo resolvemos entonces andamos perdiendo pelo perdiendo pelo y no lo recuperamos pero la calvicie en muchos varones es una cuestión de que hay un gen recesivo que tiene que juntarse la pareja de alelos y bueno pues aparece efectiblemente o sea que es algo genético claro pero una cosa es que tú tengas un libro en tu casa y otra cosa es que te lo leas bueno sí claro bien y eso es lo mismo que le pasa a las células es decir la célula tiene un genotipo y un fenotipo es decir yo tengo los genes que me predisponen a y otra cosa es que yo exprese esos genes bien entonces ¿tengo los genes que me predisponen a? sí vale ya me he tragado los conflictos emocionales de mi familia ya me vienen ahí expresados en los libros que me van a decir mira esto te va a pasar o te puede pasar la siguiente parte es bien yo realimento eso si lo realimento pues tengo todas las papeletas que no lo realimento pues entonces mi fenotipo sorprendentemente no expresa lo que los genes me predisponían a expresar bien aquí de nuevo es un cambio de paradigma que es muy chocante porque nos han vendido que el tema de los genes es como si hubiese algo exterior maléfico que controla los genes nos nos condiciona y a partir de ahí tienes tu destino marcado y no puedes cambiarlo bien es decir nos han metido en los genes toda una filosofía una teología de la vida y ahora con toda la información que tenemos desde el año 2000 para acá con la secuenciación de genes con todo lo que podemos hacer que ahora los podemos trocear curiosamente con una una herramienta sacada de las bacterias podemos trocear como queramos los genes y montarlos o sea le robamos la herramienta a unas bacterias y resulta que las bacterias no son capaces de usarla no son capaces de organizar sus propios genes sorprendente ¿no? que eso esté ahí al azar esperándonos a nosotros para que lo podamos usar en el fondo es no querer reconocer que la vida se autoorganiza y que tiene herramientas para resolver sus conflictos pero claro hay que aprender cómo lo hacemos ¿bien? bueno significado de síntomas pues por ejemplo la rinitis ¿para qué serviría? para tapar los olores del ambiente lo que me huele mal estoy en una situación que me huele mal pues si tengo rinitis eso ya no me afecta o me afecta menos la conjuntivitis pues lo que dificulta es la visión ¿bien? además lo que acaba en itis siempre es una inflamación y siempre tiene que ver con rabia reprimida dermatosis que es un edema es decir se llenan los receptores cutáneos de líquido eso lo que consigue es apagar las sensaciones de la piel con lo que me estoy separando de eso que me está estimulando de ese contacto que tengo el edema de quinque que es cuando se nos cierra la garganta ¿bien? esa sería la reacción del cuerpo ante el miedo brutal a respirar algo venenoso algo que nos puede matar ¿bien? y el choque anafiláctico pues también sería como un bloqueo de esa inspiración de eso externo que es tóxico está claro que estos son sobre reacciones luego su función biológica no está muy modulada porque si nos puede llegar a matar no sería lo idóneo una afonía simple que sería miedo a hablar si si hablo ¿qué pasa? no es que te hayas constipado ni has cogido a ver es que te puedes constipar muchas veces y una vez pillas afonía en otro pillas una ronquera y en otro unos mocarros tremendos pero ¿por qué unos síntomas sí y otros no? vale aquí es salir de la idea para mí filosóficamente absurda del azar a ver tu cuerpo cambia porque hay una serie de causas vale entonces analicemos ¿qué hace cada uno de esos síntomas? ¿en qué me ayuda? porque el cuerpo no está loco está funcionando como tiene que funcionar otra cosa si ya lo llevo al extremo pues entonces ya lo que puede pasar puede ser perjudicial alergias empezamos con los alimentos bien simbologías primero para entender a qué soy alérgico cuál es el conflicto que está detrás de la alergia la leche la simbología de la leche es la madre o la maternidad luego la alergia a la leche es alergia a mi madre al papel de la maternidad o a la alimentación el alimento emocional de mi madre bien y aquí tenemos todas las variantes del mundo podemos ser alérgicos a la leche líquida pero si está tratada y es queso yogur entonces ya no es como que proceso un poco las emociones de mi madre y entonces ya me las puedo tragar pero así en crudo no bien tendríamos por ahí temas pan el pan tiene que ver con la familia luego los celíacos lo que están expresando son conflictos familiares cuanto más pronto se dé la celiaquía en los niños lo que estaría expresando es el conflicto familiar de los adultos y el alcohol es un dulce es el azúcar transformado luego también sería una manera de pues esa dulzura que yo busco transformarla porque la dulzura original en mi familia es dañina entonces busco otra manera de poder incorporar eso una persona que es alcohólica realmente necesita dulzura sí, sí dulzura todas las adicciones todas parten de la misma base a lo que soy adicto es aquello que me ayuda a apagar el malestar emocional que yo siento cuanto más dura sea la droga que yo necesito peor estado emocional tengo saqué de un libro una frase de una adicta a la heroína que decía que su primer pico es decir la primera vez que se la inyectó fue como el abrazo que nunca había recibido bien eso si lo ponemos en otro contexto cuando encontramos a una persona somos jóvenes y encontramos a una persona que nos abraza y eso nos llena lo llamamos amor y nos enganchamos a esa persona bien si esa sensación nos la da una sustancia lo llamamos adicción y en el fondo lo mismo bien pues estos son casos reales por ejemplo una persona que desarrolla alergia a las fresas porque en una cena en la que ya estaba en el postre comiendo fresas su pareja le dice que le abandona otra persona que desarrolla alergia al café porque fue el regalo de despedida de su pareja persona alérgica a la carne de pato porque atención pasaba una bandada de patos cuando se despedía de su pareja que se iba a vivir a otro sitio muy jóvenes o incluso porque suene el no sé si es un vals el baile de los patos bien y tu mente ya hace el enlace entre la música los patos bien la alergia perdona bueno en este caso era el baile de los patos si entonces no creo que no es la misma las alergias en el cuerpo están funcionando como la manera de salvarte de ese tóxico que es el recuerdo entonces se dispara como una protección que además logra que tu atención se vaya al síntoma y entonces no enlaces con lo realmente dañino que es el recuerdo de ese momento alérgica a las gambas porque tuvo un aborto y vio al feto muy pequeño rojito forma de gamba o incluso alérgico a cangrejos de río pues más o menos lo mismo comiendo una pelea alergia a plantas simbologías el polen tiene que ver con la reproducción luego los alérgicos al polen habrán vivido alguna situación que tenga que ver con la reproducción como que pues alérgico al polen de los plátanos porque también le abandonan en primavera con ese polen en el ambiente alérgico al ciprés porque tuvieron que llevar al cementerio a un familiar querido alérgica a las mimosas porque era lo que estaba dibujado en el delantal de la madre cuando se iba a la otra punta del país después de haberse casado bien luego fijaos como funciona nuestro cerebro no tiene por qué ser explícito algo real material ya el cerebro hace el enlace alérgico a las rosas porque era el nombre de su exmujer los animales que simbología tienen pues el perro y el gato tienen la simbología del hogar familiar ejemplos pues ser alérgico al perro a perros y gatos después de una separación familiar ser alérgico a los gatos porque atropellaron a tu propio gato alérgico a los gatos porque el recuerdo que tenía de su abuela querida era una foto de ella con el gato en su regazo una gata que se te muere en los brazos o un caballo alérgico al caballo porque intentaron abusar de ti cuando estabas cabalgando o con un caballo alergia a elementos el agua tiene que ver con la madre con la maternidad con las emociones el sol tiene que ver con el padre con la paternidad con dar a luz hay que tener cuidado también con las simbologías porque depende de culturas cambian ¿qué asociaciones libres tendríamos ahí? pues ser alérgico al agua de la piscina porque se ahogó un primo pequeño en la piscina luego es una manera de tu cuerpo mantenerte a salvo si eres alérgico al agua o a la piscina no te metes alérgico a la tiza porque cuando estabas resolviendo un problema en la pizarra con la tiza tu profesor te echó la bronca por lo mal que lo estabas haciendo alérgica al sol a partir de su boda porque su padre no fue alérgico al metal porque y esto era un transgeneracional hubo un crimen en la familia con arma blanca y las alergias a la bisutería en el fondo lo que están encubriendo es una desvalorización yo solo me puedo poner metales nobles porque valgo no guarrerías alergias domésticas pues el polvo alérgico al polvo tiene que ver con la suciedad y con el sexo para eso le ponemos los nombres a las cosas asociaciones libres pues un alérgico al polvo porque de pequeño sufrió una violación contra el suelo y lo que estaba respirando era el polvo del suelo alérgico al polvo porque te pillaron debajo de la manta con tu prima alérgico a las plumas y ácaros porque le pillaron con la prima debajo del edredón alérgico al moho y las levaduras la abuela era alcohólica y esos son los olores que él percibía alérgico al perfume porque era el perfume de la mujer fallecida e incluso alérgico a la penicilina porque un niño porque su madre no pudo ir a buscarle y su madre no pudo ir a buscarle porque se puso enferma y la tuvieron que tratar con penicilina o sea ya estos son enlaces espectaculares ¿en el caso de que en un momento de tu vida la penicilina te salva y cuando eres mayor eres alérgica a la penicilina? a ver te puede salvar pero puedes tener una experiencia que no quieres volver a pasar por ahí nunca bien pues ya con eso te llega porque en el fondo la alergia te está salvando de entrar en contacto con ese recuerdo y la aspirina alérgico a la aspirina porque era cuando tomaba la aspirina tenía la misma sensación de que se le pegaba al paladar como la oblea de misa que casi se ahoga con ella y también puede ser alérgico al cigarrillo o al humo por tener experiencias duras como tener un padre violento que también fumaba bien luego vemos que vale perfecto tenemos nuestros diccionarios pero luego tenemos esa maravillosa capacidad de asociar cosas o retorcerlas y entonces pues hay que ser un poco cuidadoso para encontrar la situación de origen vale pero tenemos herramientas que nos facilitan ese proceso la primera es el cuestionario que ya vimos el primer día pues identificar en que área de tu vida no te sientes cómodo luego te vas a los síntomas físicos es decir que partes de tu cuerpo se tensan o se sienten mal al pensar en esa área de tu vida y luego enlazas esos síntomas físicos con las emociones bien que emociones son las que estás sintiendo cuando tienes encogido el estómago o el pecho te duele hay una piedra afuera vale enlazamos luego esas emociones con personas y buscamos a ver si esa persona de mi vida actual enlaza con alguien de mi familia porque si es una programación pues lo más normal es que esté buscando cosas que me hayan pasado adolescencia e infancia también puedo buscar acontecimientos externos asociados a esas emociones e intentar recordar cuando era pequeño viví algo de este estilo con estas emociones bien y con ese cuestionario puedo empezar a buscar cosas vale ¿lo puedo hacer más simple? pues sí si he encontrado mi situación de conflicto es decir el conflicto desencadenante a partir del cual aparecieron los síntomas puedo aprovechar que el cerebro es como un ordenador y tiene tendencia a realizar ciclos ciclos temporales uno de los ciclos es lo que se llama el ciclo de autonomía en el momento en que te conviertes en una persona independiente y eso en nuestra sociedad es súper subjetivo en las sociedades antiguas no porque había una ceremonia de paso a la adultez entonces ese es el momento en que eres adulto punto pero en la nuestra puedes ser adulto con 8 años cuando te tienes que encargar de cosas de la casa o con 37 que es cuando ya por fin te echan ¿bien? entonces cada uno tiene que ver cuál es su ciclo vital su ciclo de independencia ¿bien? en este caso en el ejemplo como veis el ciclo sería a los 14 años y entonces vamos repitiendo a lo largo de nuestra vida siempre ese ciclo el primero es desde el momento de nacimiento hasta los 14 años el segundo sería desde ese momento de los 14 años hasta los 28 el tercero de los 28 a los 43 43 porque los 14 no es exacto será 14 más algunos meses y el cerebro sí que es muy exacto ¿bien? va repitiendo los bucles con precisión matemática ¿por qué son importantes esos bucles? porque si yo a los 5 años tuve un accidente a los 19 tengo todas las papeletas de tener otro a los 33 otro y a los 48 otro es decir se me van a repetir las mismas situaciones con las mismas cargas emocionales luego por ahí ya puedo decir vale pues voy para atrás si yo tengo 48 años y me acaba de pasar algo pues a mis 33 a mis 19 y a mis 5 tengo otra situación que tengo que desprogramar ¿bien? eso por un lado por otro lado el cerebro tiene otros ciclos matemáticos que serían casi como aniversarios ¿vale? entonces lo que tenemos que hacer es ir dividiendo entre 2 entre 3 entre 5 para identificar los momentos en los que es posible que haya sucedido algo ¿no? si a mí me ha pasado algo con 63 años pues si divido entre 2 pues a los 32 tiene que pasar algo si divido 32 entre 2 pues a los 16 si sigo dividiendo pues a los 8 a los 4 a los 2 y esa es una manera para poner por lo menos una cota temporal en esas situaciones para encontrarlas las programantes en mi vida ¿bien? ¿lo hemos entendido? vale bueno pues esto lo explico un poco para dar paso así como que digamos ah vale que hay patrones y esto y lo maneja el cerebro para dar paso a otro sistema que se basa en confiar absolutamente en tu subconsciente es decir él tiene la información y él la puede sacar y puede sacar toda de tu vida de tus antepasados de lo que sea ¿cómo lo hacemos? pues con un boli y un papel en el papel trazamos una línea y ponemos una marquita para el presente otra para el nacimiento y otra para la concepción y con eso encontraríamos los eventos de nuestra vida propia ¿bien? y luego nos hacemos nuestro árbol de ancestros que podemos llegar hasta los tarabuelos o lo podemos dejar antes si nos quedamos en los bisabuelos ¿vale? ¿cómo sería el proceso? para ir encontrando esos recuerdos esas situaciones yo primero me centraría en mi situación actual en el conflicto o en este caso como es una enfermedad en las emociones que yo sentí en ese en ese biochoque desencadenante ¿vale? pondría el boli en el presente y observo cómo siento en mi cuerpo las sensaciones emociones tensiones de ese biochoque de ese conflicto emocional cuando lo tenga claro en mi cuerpo cierro los ojos y voy moviendo el boli sin mirar porque también es interesante ver cómo muevo la mano sin mirar voy avanzando o retrocediendo en el tiempo si noto que algo cambia hago una marquita ¿bien? cambiar significa que se intensifique que se reduzca que aparezca otra sensación que desaparezca alguna pero todavía quedan cosas y sigo hacia el pasado voy haciendo todas las marquitas que quiera o que vaya sintiendo hasta que llega un momento en el que ha desaparecido la sensación en ese momento en que desaparece la sensación vuelvo un poquito hacia el presente y en cuanto se muestre otra vez la sensación ahí sí hago una marca bien clara porque ese sería el momento inicial sería como el suceso de origen de la programación ¿vale? luego habríamos encontrado el suceso de origen y tendríamos un montón de marquitas en esta línea más o menos podríamos calcular la edad la época ¿vale? pero ni siquiera nos hace falta eso si encontramos la marquita de origen nos vamos a la de origen porque si vaciamos la de origen quitamos mucha fuerza a todas las demás ponemos el boli en la marca de origen tomamos unas respiraciones y luego dejamos que nuestra mente nos ofrezca una imagen de qué estaba pasando en ese momento y tu mente te ofrecerá una imagen aquí lo importante no es cuestionar las cosas y decir pero esto es cierto no es real pasó o no pasó da igual es la manera que tiene tu mente de ponerte en contacto con toda esa programación emocional lo tomas como si fuese cierto y empiezas a vaciar como si fuese un recuerdo ¿vale? ese sería el truco puede ser que no que no paren las sensaciones en la línea de nuestra vida bien pues entonces lo que tendríamos que ir haciendo es poner el boli en papá siguen las sensaciones pongo el boli en mamá siguen las sensaciones si siguen las sensaciones me voy a los abuelos y voy descartando aquellos en los que la sensación desaparezca hasta que llega un momento en que encuentro al más antiguo que tenía esa sensación y de nuevo volvería a hacer lo mismo pongo el boli en ese personaje en ese ancestro hago unas respiraciones me relajo y dejo que mi mente me cuente una historia de qué pasó con el bisabuelo con la tatarabuela o con quien sea dejo que mi mente me dé esa historia gracias a esa historia accedo a la carga emocional la vacío y estoy rompiendo ese patrón en mí ¿de acuerdo? ¿esa línea me dio porque decíamos con su pizarra? sí 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 porque te da pistas parece como que cuando la estás haciendo puede parecer como que te estás yendo para arriba para arriba para arriba o para abajo que te vayas para arriba o para abajo ya te muestra un poco en qué rama de la familia está enlazando o por dónde te vendría también puedes tener la sensación como que has recorrido algo tremendo abres los ojos y estás en el primer tercio de la hoja ¿vale? pues todo eso pues pueden ser informaciones que te ayuden después a a encontrar cosas ¿vale? luego evaluas por dónde has podido hacer esa parte de apunte donde empieza eso y hacerse una idea de en qué edad podría ser claro pero ya te digo no es necesario siquiera saber la edad porque si pones el boli en la marca tu subconsciente sabe dónde está eso porque es el que lo ha marcado para que lo que importa es lo que te viene eso es eso es ¿vale? ¿pero cuándo tienes que parar? cuando desaparezca la sensación o sea tú estás con la sensación la emoción cuando aparece entonces ahí es donde surgió el problema sí cuando desaparece vuelves un poquito atrás o sea hacia el presente y entonces ahí es donde se vivió la primera situación que fijó ese conflicto o sea antes de llegar a la tranquilidad claro cuando se vuelve a activar ¿vale? bien ¿cómo te llamas? Laura Laura hacemos el ejercicio y así además puedes ver el enlace de esa situación de desencadenante cuál es su origen ¿vale? y luego ya con con lo que hemos explicado en clase en casa puedes seguir con todo el proceso ¿vale? bien pues coges una hoja un boli te pintas ese dibujillo ¿vale? quédate en en bisabuelos no hace falta que que pongas todos los los tatarabuelos que son muchos o sea hablamos de todo el dibujo tanto de la línea como del sí la línea y luego este cacho lo demás si queréis también podéis hacerlo que salen cosas curiosas la línea la podéis trazar como queráis yo la he puesto así porque yo muevo la mano más fácil de izquierda a derecha pero al que le resulte más fácil al revés que lo ponga al revés como como prefiera cada uno ¿vale? sí bien pues entonces pones el boli en el presente vale no, no entonces está falta algo bien y céntrate en las emociones sensaciones que tienes con respecto a la diabetes ¿qué parte de tu cuerpo cambia? ¿qué se tensa? ¿qué notas raro? el estómago ¿el estómago? ¿algo más? los brazos y la cara brazos estómago brazos y cara vale ¿algún detalle más? ¿qué te venga? calor calor bien pues entonces ahora empiezas a mover el boli ya he empezado ah vale pues nada sigue no te preocupes y si notas cambios ya sabes intensidad haces una marquita pero sigues moviéndote hasta que llegues al final de la hoja o desaparezca la sensación lo que ocurra antes mientras haya emoción tú mueves el boli no te centres en ninguna ha bajado la tensión pero si yo tengo tensión y he acabado la hoja vale ha bajado la tensión bien comentanos un poquito como has vivido el recorrido pues es decir un punto más agudo más agudo cerca de la parte del nacimiento se ha empezado a subir luego ha sido muy lineal pero su tensión se mantenía y de repente ha sido mucha tensión y con gran periodad como que ha subido mucho y luego ha empezado a descender a descender y se ha quedado ya lineal desde el nacimiento hasta la contención vale pero todavía con intensidad ¿no? sí vale muy bien bien pues entonces ahí lo que vamos viendo es pues cuáles son las situaciones que contribuyen a que aumente la tensión bien pero lo que estamos buscando es el lado de origen entonces si en nuestra vida no estaba pues lo siguiente es poner el boli sobre papá claro pero no estaba el final ah la tensión no claro entonces significa que la hemos heredado bien entonces pones el boli sobre papá y vuelves a contactar con esa tensión y miras que cambia se mantiene ¿vale? ponlo sobre mamá apenas se reduce apenas se reduce bien pues puede ser que tengamos por las dos líneas entonces lo pones en el padre de papá vale madre de papá aumenta vale padre de mamá vale madre de mamá bien entonces el más intenso era la madre de papá ¿no? si bien pues entonces vas al padre de esa abuela bien la madre de esa abuela igual me sube te sube vale pues entonces lo dejamos ahí toma una respiración vale vale bueno os habéis fijado en el ejercicio que es simplemente poner el boli en cada una de las marcas bien pero el subconsciente está haciendo el enlace con la información con la información real que él maneja por eso en determinados elementos se dispara la emoción y en otros se puede mantener vale lo ideal sería ir a esos elementos en los que se dispara porque es donde está la mayor carga emocional si bajamos esa carga emocional pues quiere decir que el conflicto que estamos viviendo se va a reducir bien entonces en este caso habría que explorar porque nos hemos quedado aquí pues habría que explorar aquí por donde viene en los tatarabuelos que puede ser que no sea uno solo sino que se esté heredando de varios y entonces pues bueno habrá que trabajar con cada uno de ellos pero yo creo que como ejemplo está bien es simplemente darte cuenta que la información está en tu cerebro ya la contienes y que simbólicamente puedes llegar a activar esa información y que si la activas pues ya está no es más que aplicar el mismo proceso que aplicamos con un recuerdo de nuestra vida bien bueno pues ya tenemos la herramienta para desactivar un biochoque que es esta aplicar todo este proceso y la herramienta para encontrar los programantes del biochoque que es la línea del tiempo ¿vale? luego ya tenemos todas las los elementos necesarios para sanar completamente es decir eliminar en profundidad cualquier patrón emocional que arrastremos ¿vale? bueno nos vamos a quedar con con el biochoque es decir el que identificaste cuando hacíamos lo del diccionario ¿vale? y luego ya los otros te quedan de veres para casa para que vayas ahí trabajando ¿vale? que en el fondo ya tienes las marcas puestas es poner el boli en la marca respirar y dejar que en tu mente vengan las cosas si separas el boli la sensación emocional bájalo ahí tienes una manera de controlar el proceso y que tú puedas bajarlo tranquilamente ¿vale? ¿has hecho algún anclaje en las clases anteriores? no ¿no? pues entonces ¿tienes anclajes positivos ya por ahí alguno? es decir una palabra que repitas y te haga sentir bien no entonces lo que he dicho ha sido romper no 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 vale pues vamos a hacer un anclaje positivo ¿bien? porque es nuestro salvavidas en el momento en que se disparan emociones potentes con eso controlamos el proceso ¿vale? entonces elige una palabra que sea neutra o positiva para ti nombres de personas no valen ¿bien? ¿la tienes? sí vale y ahora intenta recordar una situación de tu vida que haya sido placentera de mucha calma mucha confianza ¿vale? muy bien pues entonces cierras los ojos ¿por? la palabra la tenía clara pero la situación es directamente con una persona a lo mejor no es positivo no está bien no pasa nada sí porque hay una parte en que te voy a dirigir al cuerpo la atención ¿vale? entonces sal de la imagen que estás con esa persona y observa claramente en tu cuerpo cómo son las sensaciones ¿vale? cierras los ojos y vas al recuerdo y repasas ese recuerdo y vas a llevar tu atención ahora al cuerpo para identificar qué ha cambiado en tu cuerpo que te está diciendo que te sientes bien que estás a gusto observa bien tu cara pecho hombros y una vez lo hayas identificado físicamente manteniendo la atención en el cuerpo repites en tu mente tres veces tu palabra ahora volvemos al recuerdo pero esta vez fíjate en los detalles fíjate en los colores en las luces en las voces los sonidos si puedes hasta los olores e incluso el tacto en tu piel la sensación del aire si hay algún contacto siente todo eso en tu cuerpo y observa cómo cambia tu cuerpo para indicarte que se siente bien que realmente está disfrutando y manteniendo la tensión en tu cuerpo repites tres veces tu palabra y ahora me dices los tres números de en medio de tu móvil perfecto bueno ya tenemos el salvavidas o suponemos que lo tenemos habrá que probarlo y lo que vamos a hacer lo primero es irnos al al recuerdo vale pero todavía no lo hagas recordad que tenemos todos estos pasitos no nos va a dar tiempo hacerlo todo pero ya sabemos que en el primero lo que vamos a hacer es vaciar las emociones más claras que tengamos en el recuerdo en el siguiente vamos a entrar en contacto con las emociones que quedan en las expresiones de las caras aquí lo que vamos a hacer es exagerar la situación llevarla al drama para que mi cerebro enlace con más emociones y por lo tanto esté haciendo una mayor limpieza por aquí lo que voy a sacar son esas carencias las necesidades que se quedan de fondo en ese de esa situación el hoponopono me ayuda a sacar las culpas y la integración es un proceso en el que me permito sentir si todo eso que he hecho está bien si puedo integrar a los personajes dentro de mí para siempre significa que no me hieren no me hacen daño y por lo tanto eso está bastante solucionado vale bueno pues entonces vamos a la película ya sabemos tiene que ser una situación no muy larga no puede no vale una situación de 15 minutos lo reducimos a trozos más pequeños le ponemos un título sobre todo para que yo te pueda guiar y que sepa que estamos en el mismo sitio que no te has ido a otro lado ¿cuál sería el título? el título de la película de irme a la... el título de la película del momento inesperado dramático en el que no te sentiste entendida y que no había solución en el lapso de dos años antes de los síntomas vale ¿qué título le pondrías? abandono así un título fácil abandono forzoso muy bien vale pues entonces lo que vamos a hacer ya sabes es avanzar lentamente por el recuerdo en cuanto haya una emoción paramos vamos al cuerpo relajamos el cuerpo y cuando esté en calma continuamos buscando cada uno de los picos vaciándolo todo ¿bien? pero la primera pregunta es ¿cómo se encuentra tu cuerpo ahora mismo? un poco excitado expectante bien pues entonces vamos a empezar a relajar ¿vale? saca foto aunque luego voy a subir la presentación ¿vale? bien llenamos el abdomen todo lo que podamos el pecho también y cuando no puedas meter más aire vacías sueltas todo el aire y repites tu palabra al final ¿en mi título de película? no, no la palabra positiva vale bien dejas que tu cuerpo respire dos o tres veces y en cada exhalación al final repites tu palabra positiva bien ¿qué tal? bien tranquila tranquila muy bien pues entonces imagina que tienes tu mando ahí tienes la pantalla y cuando quieras le das avanzar a la película en cuanto empiece la sensación de tensión paras y me dices dónde en tu cuerpo vale ¿qué parte de tu cuerpo se ha tensado? la parte de abajo del pecho muy bien llevamos la tensión ahí hacemos la respiración y acabamos con nuestra palabra eso es luego ya dejamos que el cuerpo respire como quiera dos o tres veces porque ya está en su proceso de relajación acabamos cada respiración con la palabra positiva bien ¿funciona bien tu palabra positiva? sí perfecto vale pues volvemos a la película en el mismo punto observa la imagen parada y fíjate cómo reacciona el cuerpo vale si se tensa apagamos la pantalla vamos al cuerpo respiramos hondo y empezamos a repetir la palabra cada cierto tiempo repites tu palabra para que se dispare esa sensación positiva y se debilite la tensión emocional que sientes del todo no te hagas la valiente aquí lo ideal es ser lo más cobarde que se pueda pues sigue haz una respiración más profunda de vez en cuando acabas con tu palabra positiva vale vuelve a la misma imagen congelada ¿qué te hace sentir ahora? de nuevo bien pues respiramos y palabra positiva repite la palabra ya como un mantra eso es lleva la atención al cuerpo y sigue repitiendo la palabra hazte consciente de qué cambia en tu cuerpo cuando repites la palabra coge una respiración profunda todo lo que puedas llena, 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 llena a tope y sueltas a tope y dices tu palabra muy bien eso es sigue repitiendo la palabra hasta que de nuevo se calme el cuerpo de nuevo pues y ¿Cómo vas? ¿Qué tal el asco? ¿Ahora te molesta una rodilla? ¿Ya has sentido las dos sensaciones, la de asco y resistencia? Sí. Bien, que eran la clave de la diabetes. O sea que la situación está enlazada con el conflicto de la diabetes. ¿Bien? Vale. Baja el asco a cero. Baja el asco a cero. Se mantiene ahí la resistencia. Vale. De nuevo, llenas a tope, vacías a tope y usas tu palabra. ¿Ahora? ¿Baja? Gracias. Hay tensión que no consigues que se quite. Vale. Cuando llega este caso, lo que tenemos que preguntarnos es ¿qué es lo peor que puede pasar si se quita esa tensión? ¿De qué te salva? Que me relajo. Que te relajas. Y entonces si te relajas te confías. ¿No? Sí. ¿Y si te confías, qué es lo peor que puede pasar? Que me deje llevar. ¿Dónde sientes el miedo a dejarte llevar? ¿El miedo o la resistencia? O la resistencia, sí. Baja las piernas. Se ponen más tensas. Se ponen más tensas. Bien. Lleva tu atención a las piernas. Haces la respiración y usas tu palabra. Haces la respiración y usas tu palabra. ¿Qué tal? Eso es. Sí, ahí. Repite la palabra. Muy bien. Lleva la cera. Respira. Respira hondo. Noticias. Respira. Respira. ¿Qué tal? ¿Se resiste algo? Muy poco, pero sí. Sí se resiste, ¿no? Sí. ¿Queda miedo dejarse llevar? Sí. ¿Dónde lo notas? Aquí. Si fuese un objeto, ¿qué habría ahí? Si hago una piedra. Si la pones en tu mano, ¿cuánto pesa? No pesa mucho. Y si la dejas caer, ¿qué ruido hace? Vale, respira hondo. Dices tu palabra. Y me dices qué ha pasado con tu costado. Vale, pues imagina cómo modelas. Tu cuerpo para que el hueco desaparezca. Vamos a tu palabra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poquito queda, ¿no? Vale. Esto es normal porque es la resistencia que tenemos al cambio. Es decir, si lo hemos pasado muy mal no queremos volver a pasar por ahí. Entonces ya se nos quedan emociones en nuestro cuerpo que bloquean la liberación. Porque si lo libero ya no me preocupa y otra vez me va a volver a pasar. Entonces tenemos que trabajar con esa parte del miedo a que me vuelva a pasar. Que sería lo que está sintiendo ella ahora. Hemos bajado las emociones más intensas pero todavía tiene que quedar un resto. Si no quitamos el resto estamos favoreciendo volver a entrar en esa situación. Sería como la profecía autocumplida. Tengo miedo a que pase, me pongo tenso en las situaciones que puede pasar y al final acaba pasando. ¿Vale? Bien. ¿Cómo lo llevas Laura? Sigue ahí. Sigue ahí. ¿Tú cómo estás? Bien. Bien. Vale. Bueno, tenemos que dejar el proceso aquí porque si no no nos da tiempo a acabar el seminario. Bien, pero ya sabes, tienes que seguir avanzando por el recuerdo. Cada vez que venga una emoción utilizas tu palabra, la respiración y vas descargando todo lo que encuentres. ¿Vale? Ya sabemos que nos faltan todos estos pasos. Solo con el de la película ya puedes tener incluso cambios sintomáticos. Es decir, que el tema que tienes de diabetes empiece a cambiar y que empieces a necesitar menos medicación. ¿Vale? ¿Deberías seguir haciendo el mismo en el mismo momento de la película hasta que puedas ver todo? Sí, sí. Hasta que puedas ver totalmente la película en paz. Bien. Y llega, no te preocupes que llega. ¿Vale? Si se atasca entonces te tienes que hacer la pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar si vuelvo a confiar, si me quito este miedo, si me quito este bloqueo? Bien. Y observar tu cuerpo donde se tensa. Es decir, donde está el bloqueo de la otra emoción. Ir a por esa y vaciar. ¿Vale? Bien. El resto de... De pasos del proceso es para producir una liberación mucho más profunda. Cada uno de estos pasos, de hecho, está enlazando con recuerdos programantes. Estamos sacando información que ya no solo es de esa situación, sino que es de las otras. Con lo que si hacemos un solo procedimiento completo con un recuerdo, estamos trabajando ya muy en profundidad. Eso sí. Tenemos que ir y verificar con la línea del tiempo qué cosas me quedan. Y eliminarlo todo para no volver a pasar por ahí. Bien. No tener problemas con la diabetes nunca más en la vida. Y de hecho, el tipo de situación de la diabetes, es decir, situaciones con asco y resistencia, no se me vuelven a dar. ¿Vale? Muy bien. Pues. Toca ya finalizar el seminario. Bien. Sí, no. Esas diapositivas, de hecho, son repetición de las que vimos el segundo día de prácticas. ¿Vale? Están... Las tenéis ya, de hecho, en la web de la Universidad Popular. Está la presentación completa que os podéis descargar. Bien. Bueno, finalizamos el seminario, ya después de nueve sesiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar, o por lo menos saco yo? La primera es que podemos ser felices. Bien. Ese objetivo filosófico de la vida que era lo más importante, llegar a ser feliz. Podemos ser felices porque podemos ser libres. Es decir, tenemos control sobre lo que nos ocurre, tanto externamente como internamente. Bien. Pero, para que eso sea así, necesitábamos aprender primero, tener conocimientos de cómo modifico mi exterior y cómo modifico mi interior. Bien. Porque si no, estoy funcionando con ideas que no son las acordes a la realidad. Si pienso que nada se puede hacer para cambiar las cosas, pues entonces, nada voy a hacer, no voy a ser libre, no voy a ser feliz. Y no solo necesitábamos los conocimientos, sino que necesitábamos además las herramientas prácticas para llevar a cabo esos conocimientos, que es lo que hemos visto en esta segunda parte. Y ahora ya lo tenemos todo. Bien. ¿Qué nos queda por hacer? Practicar. Bien. Practicar. Pero no solo practicar para quitarme lo malo, sino practicar y disfrutar, porque cada liberación que hago está eliminando limitaciones. Estoy ampliando mi vida, estoy quitándome límites y por lo tanto voy a vivir cosas nuevas y mejores. Porque las viviré con menos tensión, con menos miedo. Voy a disfrutar más de la vida. Bien. Ya solo con el proceso. El proceso para limpiarnos del todo puede llevar generaciones. Llevamos una encima que... Para vernos. Pero podemos disfrutar de todo ese proceso también. ¿Vale? Luego el comienzo es empezar a darnos cuenta de eso. Si disfruto del proceso, voy generando más felicidad en mi vida. Bien. ¿Y qué nos depara el futuro? Pues esto es una pregunta ya que cada uno se tiene que responder. Pero por lo pronto, si todos empezamos a hacer nuestro trabajito, en nuestra vida las cosas van a mejorar. Y luego nos convertimos en un foco de infección. Si yo estoy bien, los demás empiezan a preguntar, ¿y por qué está tratada tan bien? ¿Y qué hará? Bien. Y además querrán estar conmigo porque yo les tranquilizo, yo les hago sentir bien. Luego mis problemas de relación también empiezan a cambiar. Y si estoy en calma, se me ocurren cosas nuevas, soy creativo. Y si eso se va transmitiendo a un montón de gente, cada vez somos más creativos. Y estamos en una época alucinante en que la creatividad se la podemos trasladar al resto del mundo instantáneamente. Podemos hacer nuestros videos y nuestras historias y nos ven en todos lados. Y ese foco que podemos ser nosotros, al final llega a todo el mundo. Así que, puede que tengamos ya la posibilidad de ser semillas de ese cambio que queremos en la realidad. Pero empezando por nosotros. ¿De acuerdo? Y bueno, y lo último que queda es, pues nada, que hagáis un poquito una evaluación del seminario, ¿qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Echáis algo en falta? ¿Lo enfocaríais de otra manera? ¿Nació una revelación? ¿No habéis aprendido nada? Yo creo que es genial. Para mí personalmente, si hay cosas que yo ya he oído, o yo ya sé, pero otras muchas me han reforzado de lo que yo ya sé. Y me parece un curso estupendo y muy recomendable. Gracias. ¿Alguien más? Yo lo había hecho y he venido solo hoy. Sí. Como ya recordarás que yo lo hice hace unos tres años o cuatro o cinco. Y he observado, solo en lo de hoy, porque si hubiera venido hoy, variaciones en tu exposición. Creí que iba a haber lo mismo. Sí. Pero como me acordaba, te ocurrió. Hoy podía, podía, vaya. Sí. Y que va, es diferente. Sí, eso intentamos, que todos los años, pues, meter algo nuevo. Me ha sorprendido, me ha sorprendido. Sí, sí, mucho. Y también es la evolución de cada uno, pues, según vas evolucionando, ves las cosas diferentes y las transmites de esa otra manera. Ya has evolucionado, no caben. Ya has despertado las ganas de seguir en este caso. De seguir. Sí, que si quieres ser feliz y cambiarse. Genial. Te das cuenta de la cantidad de trabas que tienes. Ya lo sabes, ¿no? Sí. Pero esto no afiarse y quieres cambiar. Genial. Bueno, yo, como, siguiendo lo mismo de ella, realmente te he conocido desde el principio. Sí, sí, sí. Y además con estas cosas que llamaban mucho la atención, porque claro, con esas creencias que venías a decir algo, pero bueno, este chico. Este chico. Bueno, sí, yo te vas a ver. Bueno, y sí, desde luego la evolución es estupenda. Y bueno, y el verdadero, por ejemplo, lo de la línea del tiempo, a mí también lo decías un poco, pero no tan especificado y seguir ahí con tal, esto lo voy a practicar. Yo también suelo practicar, pero luego se me va a usar, ¿no? Porque no soy fiel y tal. Sí. Y ahora yo te quiero preguntar, ¿tú lo pones en práctica y tú sí que lo has notado? A ver, yo lo pongo en práctica, no todo lo que debiera. Bien, porque al final todos somos humanos y tenemos nuestros jaleos. Pero sobre todo lo pongo en práctica cuando ya veo que se atascan las cosas. Entonces ya no tengo más excusa y me digo a mí mismo, a ver, si tú sabes sacarlo y solucionarlo, ¿por qué no lo estás haciendo? Y entonces me pongo. Bien. Y cuando te pones a hacerlo, se notan los cambios. Era mucho. Mucho. De hecho, lo que os comentaba, si no hubiese cambios, todos los años estás contando lo mismo. Bien. Y puede que los cambios no sean tan espectaculares como las personas que tienen conflictos graves, ¿no? Que notan que el conflicto ha desaparecido y claro, es un cambio muy importante en tu vida, ¿no? Pero, pues, ver cómo estás evolucionando, cómo integras las cosas, cómo vas viendo esa armonía en todo el conjunto, ¿no? Y que se puede lograr y que sales de esa rabia o de esa impotencia y que estás viendo que, bueno, que en el fondo es que, pues, es el proceso que estamos llevando, que lo podemos acelerar si nos hacemos más conscientes, pero que están en nuestras manos, ¿bien? O que incluso si se trabaja en grupo, pues, está claro que es mejor porque tienes esa realimentación de los demás, esa motivación que nos damos entre todos, ¿no? Que ese trabajo individual es imprescindible, pero que si se forman grupos, pues, mucho mejor, ¿no? Entonces, pues, sí que ves que hay esos cambios y también, pues, a través de la gente con la que hablas, ¿no? Que les comunicas esto y luego, pues, te van diciendo, ay, pues, yo conseguí tal y... Y sí, 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 sí que se nota. Pero después de que lleves años en esto, si ya todavía no has encontrado esa felicidad, ¿le has llegado al final? Claro que no. A ver, en el... Toda la vida hay que estar en la guardia nunca. A ver, en el fondo esto es un proceso de vida, ¿bien? Que es lo que hablábamos antes, o uno de estos días, que enlaza con lo que en las tradiciones se llama el camino espiritual. Es un camino en el que siempre estás creciendo porque te estás deshaciendo de limitaciones y aparecen cosas nuevas. Pero esas cosas nuevas tú las vas a percibir, vas a intentar entenderlas y vas a generar nuevas limitaciones. Luego tienes que volver a dar el mismo paso, volver a quitarte esas limitaciones para ir un poco más allá. Entonces es el juego de la vida. Estar continuamente así. Entonces la clave es esa, darte cuenta de que esas limitaciones te las puedes quitar. Disfruta de lo nuevo que has encontrado y cuando te aburras vuelve a quitarte cosas y sigue avanzando. Entonces esa felicidad realmente es disfrutar del camino que vas realizando. Yo he perdido las llaves de casa y cuando las encuentre me va a entrar una solución. No sé cómo hacerlo. ¿Qué tengo que liberar? Pues lo mismo, mira, ¿te quitas la preocupación de perder las llaves? Sí, ya lo he hecho también, digo, me voy a olvidar, pero no vale. Ya sabes que no es lo mismo olvidarte que liberar. ¿Vale? Porque todos en la vida hemos intentado olvidar las cosas, pero esas cosas nos han perseguido. Entonces no es exactamente lo mismo. Aquí hay que pensar qué es lo peor que puede pasar si no encuentro las llaves. Y lo peor puede ser que ya estén entrando en tu casa. No lo he pensado, digo, bueno, pero no pone lo de vivo, no pone la dirección. Pero además lo bueno, si están entrando es que no estás tú. Si quieres profundizar. A ver, en la asociación tenemos cursos, de hecho tenemos un curso online que lo dirigimos pues al aprendizaje o profundizar un poquito más en estas técnicas para aplicárselo a uno mismo. Y luego tenemos cursos de formación como terapeutas. Que la mayoría de los alumnos del curso de terapeutas en el fondo lo que hacen es entrar para hacerse terapia de ellos. ¿Vale? Entonces porque es un proceso en el que conoces más compañeros, puedes hacer las prácticas con ellos y vas haciendo intercambios y vas mejorando. ¿También haces online esta terapia de terapeutas? Sí, todos los cursos tienen su versión online. Los hay que solo son online y los hay que hay presencial y también tienen la parte online. Entonces en la web, en Libertad Emocional, tenéis los cursos. Ahora en junio se publicarán los datos para la prescripción de los cursos que empezarán en octubre. Y también tenemos un taller los lunes aquí en tres cantos. Los lunes de seis y media, ocho y media. Pues es un taller que yo lo llamo un poco el taller de bienestar emocional en la mesa camilla. Porque nos juntamos ahí unos cuantos, se traen la merienda y luego pues vamos haciendo conscientes los conflictos que vivimos en el día a día. Que no tienen por qué ser tampoco cosas muy grandes, pero vamos haciendo conscientes esos problemillas, vamos aplicando las técnicas y se van viendo cómo cambian las relaciones. Principalmente lo que se trabaja son las relaciones personales. Y se van viendo cómo en esos tres meses que dividimos, pues se van produciendo cambios y al final pues vamos que se solucionan las cosas. ¿Eso es que estáis haciendo algo de los lunes? Sí, ahora acabamos en junio. Empezaremos de nuevo de octubre, tres trimestres, hasta junio. ¿Dónde estáis eso? Al lado del Colegio Humanitas, ahí en la zona nueva de Tres Cantos. Vale. ¿Vale? Es que no soy nadie. No he tenido la posibilidad de disfrutar dos clases, nada más que voy un rato y ahora voy a decir que soy de Madrid. Pues en la web, en Libertad Emocional, tenéis ahí la información de los talleres y todo esto. Y ahora en junio ya os digo que pondremos la información para el nuevo curso. También si se necesita, pues hacemos sesiones individuales que se pueden hacer presenciales o por Skype. O sea que ahí no hay ningún problema. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Vale. Vale.